Seguimos en el programa, ahora vamos al repaso de lo que fue la victoria de San José en juveniles frente a Sarandí y el Chico. Creo que hay diferencias futbolísticas del orden físico, del orden táctico y en calidad de jugadores. Creo que hubo esas cuatro diferencias y se notó claramente. Y si no hubo más goles es porque se falló en la definición o agarramos en el último pase o porque alguna intervención del arquero de Sarandí y el Chico provocó que no entrara esa pelota al arco. De todas formas San José fue muy superior y creo que al final el clima y el tiempo melló un poco y emparejó la situación si no hubiese sido mayor aún la diferencia entre el equipo Maragato y el conjunto del Chico. Creo que ganó bien San José, que viene levantando, que viene mejorando y que viene recuperando jugadores y que se está metiendo en una zona donde San José va a ser un rival durísimo en categoría juveniles. Créanme, va a ser durísimo San José ganarle en categoría juveniles. Y le tengo muchísima fe a este equipo, a este cuadro, porque realmente San José tiene muy buenos jugadores, tiene un talento muy bueno y poco a poco se va transformando. Vemos el compacto, primero y segundo tiempo de lo que fue la victoria de San José frente a Sarandí y el Chico por cuatro goles a cero. Ahora sí, se viene el fútbol, comenzó San José Sarandí del G, la pelota la tiene el jugador Fidel, tocaba con hornos. La pelota va atrás para Matías Burgues, juega un poquito más atrás para Gastón Castro. Brian Peralta, ese es Leandro Navia, la tocó para González. Mauricio González lo pone a correr a Polero y allá va a correr, llega a Polero, no, no, llegó Polero, llegó el arquero Jorge Montero, se quedó con la pelota. Bueno, ahora la tiene Leandro Navia que se metió al área, sigue el número 17, lo marca, pero sigue el 17, sigue Navia, metió la pelota al medio, la tocó Castro atrás, no, lo marcaba, dice el arquero, dice el árbitro, perdón, la pelota le quedó en las manos. Ya sale Sarandí del G, la tiene Franco Trucido, la perdía, bien la roba, Navia la tiró larga para Polero y está Polero en el área, se viene el primero, está bien, pegó en el palo, pegó en el palo, faltó poquitito y nada, llegó San José, bien, gran pase de Leandro Navia, buena definición de Polero. Qué jugada está el KL, el gol, San José lo tiene bajo, adentro de su área, el equipo de Sarandí del Chivo, otra notable jugada, una habilitación de Navia para Polero en la definición y el palo se lo termina negando. Ese es el número 2, Alfredo Pérez, sigue con la pelota, Pérez lo va a marcar Laca, lo pasó como parado, sigue Pérez, mirá que bien escapó el 2, sigue Pérez, bueno, sáquense la, uh, lo mató. Lo levantó en peso Federico Laca, se pasó como a 4, complicado para firmarse, allá va a buscarla Martínez, sale Bayarres y se lo llevó puesto Martínez y va a ser amarilla y está bien, llegó tarde el 24. Mucha vemencia, mucha potencia, se terminó llevando al jugador, bien sacada la tarjeta. Y allá la tiene Mauricio González por la punta derecha, la marca justo, trusido, pelota larga, la va a bajar Laca, te llevan, te llevan, la tiene Laca, la tocó al medio, mirá que solo está Polero y está habilitado y está el primero, está bien, ¡gol! 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 ¡Gol de San José apareció solo, 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 Polero y cuando aparece solo, solo, Polero pasan estas cosas, gana San José, 1 a 0. Le cayó como esas pelotas servidas para convertir el gol, un balón metido al corazón del área, sin marca, solito y bueno, es un convido al gol. Para Rodrigo Polero, un hombre que define notable, le salió el arquero con una pasta, con una tranquilidad, Polero, definió notable para poner el 1 a 0. Era más San José, lo tenía que concretar en el marcador, se había quedado un poco en los últimos minutos, sobre todo en el tema de la presión, de todas maneras, gana el conjunto Maragato, era lo que importaba. Arrancar ganando el partido para después, sí, manejar los tiempos del encuentro y poderse quedar con la victoria definitivamente. Maragato viene en el centro de Martínez, mira como salió Polero, se quedó el arquero, está el segundo, lo buscaba González, el arquero Montero se queda con la pelota, dudó, el arquero casi le cuesta carísimo, se la sacó de las manos Polero. Bueno, teníamos el gol ahí, no llegó por un poquito ahí el jugador Mauricio González para concretar después de que había ganado en las alturas Polero. Ya pone la pelota en juego, la lleva Bayarres, había un rebote, la pelota le quedaba para Fidel, viene el toque para... Mirá como cae esa pelota, me quedé pensando en el apellido de este muchacho y cómo venía cayendo la pelota, no me salió nada. Héctor Bayares era casi la cuelga y cayó peligrosamente, hizo vista fatal, no supo qué hacer el 1. De la selección de Sarandí del Chibi en el centro de Trucido, el cabezazo de Fidel, pasó cerca, era Castro. Pelota larga, ya la va a buscar Polero, mirá como ganó González, la tocó para Polero, se viene esa José, son 3 contra 1, el toque al medio, le quedó otra vez para Polero, el remate. Pasó cerca, la hizo bien Polero, quiso dar el pase justo ahí, no llegó, vinieron a cortarla y después no tenía otra que rematar al arco, la quiso tirar por arriba del arquero, por centímetros esa pelota, no entró al arco, era el segundo de San José. Con Belarmino, ahí está Belarmino, la tiró larga para Peralta, allá va Brian Peralta, está al lado de él, Navia. Peralta jugó con Navia, la bajó notablemente, Navia viene el centro, la pelota queda en Castro, la buscaba Polero, falta. Ahí no falta, metía el brazo, sí, tiro libre para Sarandí allí. Ahí está Polero, por afuera viene Peralta, se la dieron a Peralta y está el segundo, y está el segundo, viene el centro de Peralta. La sacaron justo, le quedó para Laca de frente, pero la marcaron bien. Lleva Navia, sigue Navia, la tiró para Peralta, allá va Peralta, la pelinó justito, le quedó para Peralta. El remate de primera, buen intento de San José, pasó lejos el remate, pero un buen intento de San José. Saca Laca, la buscaba Polero, le picó para González, allá va Polero, sale Pablo García. Para cortar cuando, en este momento, el árbitro termina los primeros 45 minutos, está ganando San José 1 a 0. Creditel también es tarjeta. Para comprar lo que quieras, en más de 14.000 comercios adheridos en todo el país. Creditel es para vos. Comenzó el segundo tiempo, tiene Jonathan Bentancourt, esa pelota juega atrás con Castro. Se gastó en Castro que tira la pelota larga arriba, gana bien Belarmino. Le va a pegar Hornos, viene el centro, pasa toda el área. Acá Felipe González, saca la pelota larga González para Navia. Ahí está Leandro Navia, se frenó, se sacó dos hombres de encima y la va a cambiar toda. Y la cambió nomás y ahí la baja Polero. Ese es Rodrigo Polero, son tres contra tres. Allá va Peralta, llegó Peralta, hay dos solos por el medio. Hay dos solos por el medio, está el segundo, está bien. ¡Gol! ¡Gol de San José, Mauricio González, apareció solo por el segundo palo. Gran combinación ofensiva, Maragata a cobrar dos a cero, tranquilidad ahora sí. Y es simple, el juego de San José es simple. La toma Navia, un quiebre, cambia, toca Polero, Polero en profundidad, Peralta, centro. Entraron solito de cabeza, la mandaron a guardar y eso es así. El fútbol de San José es simple, es fútbol, es juego, es pelota, el pie, es calidad. Técnica que es la que tienen estos chicos de San José y eso se tiene que esplamar. Ahora se están tirando mucho, está complicada la cancha. Es un jabón, la tiene Placeres, jugó con Polero otra vez para Placeres. Mirá que bien la hicieron y está el tercero, el centro, está el tercero. ¡Ay! Se pasó de largo. Una pena, puede haber definido el 16, la metió al medio. No le pudo entrar Mauricio Delgado, Mauricio González que venía por atrás. Se salvó Sarandí de allí. Es que no sé si Manuel intentó definir. Para mí era para que él definiera y no metiera ningún centro. Estaba muy clara para la definición del show. Para mí quiso definir y le salió mal el remate. La tocó para Cristian Han, no llegaba. Va a parecer bien, notable. Peralta que ya juega con Laca, tiró al arco, al arquero. Se le complicó esa pelota a Montero. Finalmente la atrapó en dos tiempos con Pérez. La tiró para Pereira, bien el centro. Allá va Fidel, gana bien. Tomás Pacal. Rebotaba en Peralta. Ya sacan, ahí gana. Otra vez Peralta corta Han y le quedó Felipe González. Y se mueve el otro González Mauricio. Y va la pelota para Polero. Salió el arquero. Penal. Penal. Penal, 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 penal. No tengo la menor idea de qué cobró, pero cobró penal. Lo empujaron ahí a Polero. Fue clara la falta del arquero. Fue penal. Y San José tiene la oportunidad de anotar el tercero. Le va a pegar Polero para liquidar. Para que esto se termine, Polero. ¡Ay, le derró! ¡Ay, le derró al arco! Mirá vos. Pero mirá vos qué penache. Le derró al arco Polero. Una pena. Demasiado abierto. La quiso asegurar contra un palo. Se le fue muy fea afuera. Bueno, segundo Penal que erra en el torneo Polero. Ahí va Placeres. Lo marca Pablo García. Ganó en velocidad. Es mucho más rápido. Placeres sigue Placeres con la pelota. Y está el cuarto. Y está el tercero. Está el tercero. Placeres. El tiro al arco. Está. Golazo. Es un golazo. Golazo de San José. Emanuel Placeres. De moquillada. Por arriba del arquero. De rambullé. Como quiera decirle. Un golazo. Un golazo. Gana San José. 3 a 0. Y gana más que bien. Párese y apláudalo. Sí, señor. Una exquisite de Manuel Placeres. Que venía a la carrera con potencia. Pon el freno. Se da media vuelta. Y la colgó del ángulo. Literalmente. Una exquisitez. Por eso le dije. Párese y apláudalo. Porque fue un verdadero golazo. Pon el tercero. Eran. Y son cada vez más. Las diferencias que existen. Entre una selección y otra. Y si no lo paran. Arnaza el cuarto y se viene Pérez. Y mete el centro. Y lo sacaron justo. La busca Ján. Toca bien para Pérez. Está habilitado. Está solo Polero. Está solo Polero por el medio. Sale el arquero. Montero le queda para González. Ahí está González de frente. Qué coro. Qué lápidio. Aparece para cortar Pereira. La gana bien Pérez. Se para firme. Se la lleva al 19. Bueno, la tiene atada. Mire usted. Es Messi. Viene el centro. Ya va Polero. Está bien el cuarto. El arquero. Notable. Espectacular el arquero. Qué buena tampada del número 12. Casi aparece el cuarto Maragato. Una exageración lo suyo con los elogios a Facundo Pérez. Realmente Facundo Pérez tiene muy buenas condiciones y tiene que aparecer en todo su esplendor. Acá apareció con un quiebre, una moña y metió un centro bárbaro para Polero. Notable la intervención del arquero porque estábamos cantando el cuarto. Y la recupera San José. La tiene Laca. Mirá qué pelota se llevó Federico Laca. Sigue Laca. Se mueve Pérez. Va para Pérez. Ahí está Pérez. Piso el área. El toque atrás. Otra vez para Laca. Está el cuarto. Ahora sí. Está el cuarto. ¡Ay! Bueno, cuando aprieta San José parece que va a convertir cada vez que llega. Te dije el tema físico, ya se nota claramente. Y más aún, o sea, las diferencias se van a notar más aún porque el campo de juego y la lluvia ha hecho mucha mella en los chiquilines de Sarandí del Chi. Que seguramente no deben haber tenido el ritmo de juego que pueden tener los chiquilines de San José. Y las exigencias físicas que ha tenido a lo largo de todo el año. Cambio de frente para Trucido, pero marca bien Federico Laca. No, Ján. Era Cristian Ján y se viene. Son tres contra tres. Otra vez Pérez. La tocó para Ján. Está Polero solo. Está Polero solo. Va la pelota para Pérez. Va a venir el centro. Viene el centro. Polero está. Otra vez. Ahora sí. Gol. Gol. De San José. Que gana 4 a 0. Otra vez Polero. Pero se marcan en el planteador las diferencias que hubo en la cancha. Tú lo has dicho. Y ahora apareció Facundo Pérez. Mete un centro bárbaro ahí. Cuando abrió la cancha Ján. Metió la pelota para Facundo Pérez. Este que manda al centro. Polero tira el cabezazo de Polero. El arquero que da rebote. Y le vuelve a tomar a Polero para liquidarlo y fusilarlo. La verdad es muy grande la diferencia. Se notan abismalmente. Y bueno. Y ahí está. Esto es la realidad del fútbol. Y esto era lo que queríamos nosotros. Que mostraran las diferencias que hay futbolísticamente, físicamente. Y eso es notorio en este partido. Gana bien San José 4 a 0. Que en el segundo tiempo aprovechó la situación de los momentos. Como para quebrar el partido a su favor. Juega con Polero. Lo pone a correr a Pérez. Falta. Dice que no el árbitro. Le quedó a Ján. ¡Tiro! Cerca. Buen remate. El número 4. Va a venir el centro. Va a poner la pelota en el área. Facundo Pérez. Viene el centro. Pasó toda el área. Le erró Burgues. Le erró el arquero. Casi se la meten en contra. Lo que le faltaba. Al conjunto de Sarandí allí. Muy bien. La jugó para Pérez. Allá va Pérez. La tiró para Polero. Y está el cuarto. Y está el cuarto. Y está el cuarto. El quinto. El quinto. Tiene razón. El quinto. El quinto. El quinto. Ay. Se lo comió el cándar. Era una pena. Casi aparece el quinto. Este con Laka. Laka la va a abrir toda. La va a abrir toda. Jugó para Ján. Y se viene el quinto. Y tiró al arquero. Notable. No. No la tocó. Ah. Pensé que le había tocado. Pasó cerca el remate. Buen tiro de San José. Ya merece el quinto hace un rato. Sí. Hace rato que San José merece el quinto. La verdad. Es muy grande la diferencia. Ha sido muy superior lo del conjunto Maragato. Bueno. Sarandí allí aguantó todo lo que pudo. Dependía todo de lo que hiciera San José. Hasta que San José aparetó fuertemente el acelerador. Y siguió del área. Se la va a buscar. Valduvino. No. Era Trucido. Que la perdía. Con Belarmino. Que juega con Ján. Esa es Cristian Ján. La tiró para Facundo Pérez. Se juntan los de Río Negro. Está solo Polero. Pero está no sé, me parece. No. No estaba no sé. Pero igual cayó en las manos del arquero. La pelota. Cuando el árbitro. Señoras y señores. Pita dice que San José ha ganado 4 a 0. Aquí en el Casto Martínez la guarda y estará en la próxima fase de la Copa Nacional de Selecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!